Reseña curricular. El doctor Jorge Elmoctesimaraos es un psicoanalista, licenciado en psicología, maestro en psicología clínica, doctor en psicología de la salud por la UNAM. Cuenta con una estancia postdoctoral en ciencias médicas de la salud y odontológicas en la facultad de medicina de la UNAM. Cuenta con 25 años de experiencia en el trabajo clínico en instituciones psiquiátricas, carcelarias y de tratamiento con jóvenes en conflicto con la ley. Autor de varios capítulos de libros, artículos de investigación y de seis libros sobre autismo, psicosis infantiles, violencia y criminología desde una perspectiva psicoanalítica. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica. Es director del Espacio de Investigaciones Marginales. Miembro del grupo Lazos de Discusividad Inclusiva. Fue director clínico durante 16 años de la clínica de autismo, psicosis infantiles y alteraciones en el desarrollo de la Universidad Intercontinental. Y en la misma institución fue director clínico durante 7 años de la clínica de matrote infantil y adolescente. Ha sido docente de diversas instituciones de educación superior a nivel licenciado y posgrado. Y actualmente es docente investigador de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana. También es el actual coordinador del Centro de Orientación y Atención Psicológica, CUAPSI por sus siglas, en la misma institución. Entonces, sin más, le doy la palabra al doctor Giorgel. Solamente permita mi contar la presentación que tenemos. Buenas tardes, hola, muchas gracias por estar acá, interesados y interesadas en el tema. Sí, esto que van a escuchar, que les voy a compartir, pues es solo una parte de todo un trabajo que hacemos allá en el colegio. Tanto los profesores, investigadores, la dirección, la coordinación, pues siempre hemos estado como equipo interesados y abocados a reflexionar, criticar y sobre todo proponer opciones y planteamientos que creemos tienen que ver con lo académico. Desde ahí es donde estamos laborando día a día y bueno, el tema que hoy nos convoca tiene que ver con esta pregunta, el miedo ante el regreso a las actividades. Y ustedes saben, ¿no? Como ahora se usa el término de la nueva normalidad, que bien a bien no es definida por las autoridades. Sé yo que ese término ha sido usado en el ámbito de la economía sobre todo y bueno, justamente eso va a permear el comentario que les quiero compartir acerca de este miedo, de estos incluso, incluso técnicas, para poder atajar o poder sortear las dificultades que tendremos, ¿no? Todos y todas al regreso, ¿no? A nuestra vida cotidiana. Hay investigadores, sobre todo de la UNAM, de la UAM y del Instituto Politécnico Nacional, que han hecho énfasis recientemente, investigadores que vienen del campo de la salud y en particular de la salud mental, han hecho énfasis en una proporción, un dato muy, muy interesante y muy importante a la vez. Entonces, al restringirse nuestra movilidad, más o menos en un 85, casi 90%, estoy refiriendo a la población en general mexicana, hay una proporción en cuanto a cómo el estrés en general se aumenta en esa misma proporción. Y eso, pues, nos pone sobre aviso, nos pone en alerta porque justamente todo lo que implica alteraciones en el campo de la salud mental se detonó, incluso podría decirse que se desbordó actualmente por la situación o la condición de encierro. Pero parecería paradójico que ya que estábamos todas y todos esperando a que se reanudase esta cotidianidad o esta vida normal o esta llamada nueva normalidad, pues íbamos a estar muy felices, contentos y llenos de algarabía, ¿no? En cuanto a que ya vamos a salir. Y no es así. Ya empiezan a desencadenarse varios tipos de preocupaciones, de ansiedad, de ataques de pánico, miedos irracionales o así llamados, irracionales, ante esta inminente nueva normalidad. Y eso, pues, creo que es importante que nosotros reflexionemos un poco acerca del contexto y también, sobre todo, desde una perspectiva crítica, ¿no? En cuanto a qué podríamos decir acerca de los lineamientos y las prescripciones, incluso me atrevería a decir de las políticas públicas que ha habido al respecto, ¿no? Para tratar de controlar el contagio en cuanto a esta situación del COVID-19. Me parece fundamental tocar ese tema porque, pues, el asunto de la experiencia subjetiva, ¿no? El cómo cada uno, cada una vive y experimenta y significa o le da sentido a una situación que nos está ocurriendo a todas las personas es importante, ¿no? Y es básico para entonces así poder definir con claridad qué podríamos hacer, ¿no? En el campo de las ciencias de la salud y las ciencias médicas, un tema central es el de la prevención. Y hay que recordar, hay que tomar en cuenta que la prevención, tradicionalmente, está dividida en niveles. Justamente no se debe descuidar para nada la prevención primaria. La prevención primaria tiene que ver con la población en general, ¿no? Lineamientos, líneas de acción o prescripciones que son para toda la población, ¿no? Y que todos tendríamos que respetarlas, que apegarnos a ello, ¿no? Pero ya en la vivencia singular, en la experiencia subjetiva, ahí ya ocurre otro tipo de situaciones. Y en consonancia con eso, ¿no? Digamos que aplicando el sentido común, es que, pues, lo que podríamos hacer tiene que ir en ese tono, en el tono de lo personal. Para nada estoy diciendo que los manuales o las prescripciones homogéneas, generalizadas, no tengan lugar o no tengan importancia, al contrario, ¿no? Yo nada más estoy señalando que el problema es complejo y que tiene varios niveles. Cuando hablamos del concepto de normalidad, antes del de nueva normalidad, debemos tomar muy en cuenta que el término o la noción, más bien, de norma, ha sido extraído del campo de la estadística, ¿no? Nos estamos refiriendo a un concepto estadístico, ¿no? Y recordemos que, pues, la palabra estadística, ya ustedes saben que siempre que veamos una palabra cuya terminación es ica o ico, ¿no? Es un sufijo griego que significa correspondiente o relativo a, ¿no? Y en este caso estadística, nos estamos refiriendo a las herramientas o a los elementos que el Estado, o que se refieren o relativos al Estado, que este utiliza para, digamos, ejercer el poder en la población. Entonces, eso es importante. Al hablar de salud pública, cuando hablamos de lo público, la noción, de la misma manera, la noción público, está apelando a lo poblacional, ¿no? Lo poblacional es un concepto estadístico también. Lo poblacional o la población no es el pueblo. Son dimensiones y son objetos de estudios distintos. Y también, pues, bueno, por otro lado, la vida cotidiana, ¿no? O sea, el sentido o el significado que le damos a nuestras vidas, a nuestra existencia, ¿no? Tiene que ver con un montaje, ¿no? Digamos que está montado en un día a día y ese día a día está conformado o está articulado por rutas o por líneas. Esas líneas o rutas, pues, son las rutinas que hacen nuestro día a día, ¿no? Nuestro día a vivir. Cuando esta cotidianidad se ha roto, ¿no? Por la situación del encierro, ¿no? Pues, obviamente, el sentido de nuestras vidas en ocasiones se tambalea, en ocasiones caemos en incertidumbre, ¿no? Y si ya de por sí es difícil adecuarse a ese quebranto o esa ruptura de la cotidianidad, de las rutinas, ahora retomarlas bajo lineamientos y bajo consignas diferentes en cuanto al orden social y al trato con el otro, requiere también un esfuerzo, ¿no? Y eso implica que va a haber temores, va a haber ansiedad, ¿no? Este concepto muy general que es el estrés, ¿no? Y también algo muy importante que me parece hay que tomar en cuenta, cuando estamos hablando de estos miedos irracionales o de estos temores, ¿no? Si nosotros tomáramos en cuenta la variable psicopatología, ¿no? Si nos abocamos al tema de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Y que la incidencia, la prevalencia en la población mundial, obviamente mexicana, también es altísima, ¿no? Y cada vez se va complicando más el tema de la salud mental, pues vemos que justamente ese factor o ese elemento, esa variable, ¿no? Obviamente también tiene que ser tomada en cuenta en cuanto a cómo es que podemos intervenir, ¿no? Cómo desde nuestras familias o desde nosotros mismos, ¿qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? Pero si uno, si yo tengo un tipo específico de trastorno, pues me voy a encontrar con dificultades y obstáculos muy peculiares que tienen que ver justo con esa psicopatología. Les pongo un ejemplo. Podemos hablar en lo general de miedo irracional, ¿no? O ataque de pánico o hablamos de estado de ansiedad. Sí, en lo general, en el nivel homogéneo, ¿no? Podemos recurrir a esos términos. Pero si por ejemplo nos enfocamos en una persona que tiene TOC, ¿no? Un trastorno de sexismo compulsivo. Y a su vez también nos enfocamos en una persona que es hipocondriaca. Y por otro lado nos enfocamos en una persona que padece o presenta un trastorno de personalidad paranoide, ¿no? Que tiene esta serie de delirios de envenenamiento, de contagio, ¿no? La persona con TOC que está limpiándose constantemente la ropa, las manos, la cara, ¿no? Y el hipocondriaco que está a la espera de cualquier tipo de estímulo o acontecimiento para entonces saberse, ¿no? Tener la certeza absoluta de que está enfermo. En este ejemplo que les pongo, estas tres personas, ¿no? Y esas tres condiciones singulares van a ser difícil, ¿no? Que nosotros podamos dar líneas de prescripción o líneas de acción, una o cinco, o las que sean, para todos, para toda la población. Lo repito, son niveles de complejidad del fenómeno que me parece importante subrayar. Eso no significa que solamente tengamos que trabajar el nivel de lo singular y de lo subjetivo, ¿no? Estamos también preocupados, más bien ocupados, en intervenir a nivel masivo, a nivel macro, ¿no? Pero me parece también importante eso, ¿no? Por otro lado, también el tema de la nueva normalidad, ¿no? Pues vemos que esta cuestión del virus, ¿no? Que bueno, obviamente las ciencias biológicas, las ciencias médicas, aquí juegan un papel predominante, ¿no? Una cosa es eso, ¿no? El problema visto desde las ciencias biológicas y las ciencias médicas. Y otra cosa es cómo, ¿no? De qué manera vamos a incidir o no en la población en términos de prevención, ¿no? En términos del contagio o del posible contagio o del control ante esa posibilidad. Entonces, también algo que me parece importante mencionar, ¿no? Es el tema de la biopolítica, ¿no? Todo eso pertenece al orden de la política, al ejercicio del poder. En el campo de la salud mental. Y eso toca de lleno el tema de las políticas públicas, ¿no? Otro tema también crucial que hay que tomar en cuenta. Hace rato les decía el tema de la prevención. La prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Cuando hay indicaciones para toda la población, para la población en general, estamos hablando de prevención primaria. Pero cuando estamos hablando de prevención secundaria es porque ya están identificados grupos poblacionales vulnerables al problema que estamos intentando resolver o acotar. En este caso, el tema del contagio por COVID-19. Estos perfiles, por llamarlos así, ¿no? O estos grupos poblacionales vulnerables ya están definidos, ya están delimitados a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Hay algo que me parece importante subrayar también. En ciencias de la salud, ¿no? Un tema básico es que cuando eso está, cuando eso ocurre, cuando ya hay grupos vulnerables definidos, grupos poblacionales vulnerables definidos, entonces las líneas de acción en cuanto a la prevención tienen que ser diferentes. Porque la condición singular, médica, biológica de ese grupo es diferente a la población en general, ¿no? Allí, pues allí hay una gran pregunta, ¿no? Esos programas o esas líneas de acción, digamos, ¿dónde están? También parece que no las hay, ¿no? No hay especificidad en cuanto a esta prevención para este tipo de grupos vulnerables. Esto que estoy diciendo, ¿no? Subrayo otra vez, no significa que tengamos que descuidar los lineamientos básicos y las normas ya establecidas por nuestras autoridades en cuanto al cuidado de nosotros y de nuestras familias y del entorno laboral. Lo tenemos que seguir haciendo, eso es prevención primaria, lo repito, ¿no? Pero me parece importante hablar del tema de prevención secundaria porque cuando hablamos de salud integral, siempre que hablamos de salud integral, un área que es radicalmente importante es el ámbito económico. Cuando el área o la dimensión económica se ve lastimada, ¿no? Indiscutiblemente la salud mental, la salud integral se va a ver mermada, se va a ver afectada, ¿no? No tendríamos que esperar cierto tiempo para ver esas consecuencias a nivel económico. Eso ya está instalado. Ese problema o ese problemón, ¿no? En cuanto a lo económico, ya está, ya es vigente y ya está teniendo efectos en la gente. Por eso es que estoy subrayando la importancia de esta ausencia de políticas públicas o esta ausencia de líneas de acción en cuanto a los grupos vulnerables. Cuando hablo de grupos vulnerables hay que tener cuidado en que no estoy haciendo mención para nada al tema de la marginación, ¿no? O sea, este tema no implica para nada el rollo de vigilar, castigar, controlar, marginar, excluir. Este, no, 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 no. Tiene que ver con que, lo repito, en ciencias de la salud es algo básico, ¿no? Es un tema de raíz que tiene que estar ahí presente todo el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas hay tipos de políticas públicas. Generalmente cuando se habla de políticas públicas regulatorias es un poco o un mucho lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Son prescripciones o son prohibiciones, ¿no? Que el Estado da a la población, ¿no? Y además da incentivos para que estas prohibiciones y normas se cumplan, ¿no? Y con esa estrategia venida o derivada del Estado y apoyada, ejecutada, evaluada por todos y todas, por la población en general, la idea es resolver el problema que tenemos. Estaríamos hablando de políticas públicas regulatorias emergentes o ante una contingencia, ¿no? Lo que nos está pasando, traducido al lenguaje de las ciencias de la salud, es lo que acabo de nombrar o de mencionar, ¿no? Pero, pues, una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca del tema de la prevención ante el problema del COVID-19 con relación a la implementación de políticas públicas? Pues que hay una ausencia ahí de prevención secundaria, ¿no? Y por otro lado también tenemos la proporción en cuanto a los datos, somos 127 millones en México, en nuestro país, ¿no? Y hasta hace dos días, yo hice el cálculo, hasta hace dos días seguramente ya varió, la probabilidad para morir por COVID-19 es del 0.005%. Eso no es nada en términos estadísticos, en términos estadísticos y epidemiológicos. En el ámbito de ese tipo de disciplina no hay representatividad. Eso, lo que acabo de decir, hago énfasis otra vez. No estoy diciendo que el COVID-19 no exista, no estoy diciendo que no hay que cuidarse y no hay que seguir las normas, ¿no? Al contrario. Pero sí es importante tomar en cuenta eso porque los medios de comunicación, la información que recibimos día con día y de manera repetitiva, ¿no? Apunta a la exposición y al compartir datos absolutos, no datos relativos y proporciones, ¿no? Y eso es importante, creo señalarlo, ¿no? Porque eso va construyendo la realidad social de un país. Y esa realidad social va a implicar justamente en nuestra experiencia vivida y en nuestra subjetividad. En este sentido, o esto que estoy comentando a manera de introducción, quizá en lugar de estar asustados o en lugar de estar con estados de angustia, quizá probablemente tengamos que estar enojados por estas situaciones de huecos o partes nebulosas en cuanto al manejo a nivel mundial, ¿no? No me estoy refiriendo a nivel nacional únicamente, ¿no? Y esto lo digo justamente porque esto está pegando o está resonando en el ámbito económico, lo repito. Ese es un rubro que no podemos desconocer o hacer a un lado. Cuando hablamos de problemas sociales, ¿no? Problemas, en este caso, de salud, desde las ciencias biológicas, pero que van a tener una relación estrechísima con la salud mental de las personas. Bueno, más allá de que, pasando a otra cuestión, que tiene que ver más con lo práctico, ¿no? Sí sabemos que en muchas instituciones ha habido programas, ha habido instancias que se han encargado, ¿no? O que nos hemos encargado, haciendo un paréntesis, ya Ricardo, mi compañero, lo mencionaba, en la Universidad del Claustros Sor Juana, ya más de 25 años lleva funcionando COAPSI, el Centro de Orientación y Atención Psicológica. Ahí tenemos un programa de intervención en crisis ante la contingencia, que es de manera virtual, ¿no? Que es totalmente gratuito y que va en consonancia con el ideario y los lineamientos de la universidad, ¿no? Los ejes rectores del claustro. Y que, pues, es una manera, ¿no? De contribuir y de insistir firmemente en que, pues, la psicología, ¿no? La pedagogía, todo el campo de la educación, tenemos incluso la obligación de incidir o intentar incidir en el tema de las políticas públicas, en el tema de asuntos que le conciernen a la población. Tenemos que incidir desde lo académico, ¿no? Porque sabemos que el Estado que tiene la autoridad, que tiene el poder, cuando se trata de las políticas públicas, tenemos que participar todos, ¿no? Así, toda esa diversidad y pluralidad de saberes, conocimientos, disciplinas, tienen que estar al servicio de la implementación, bueno, la planeación, implementación, evaluación de estas políticas públicas. Y, pues, nosotros, desde estas disciplinas, tenemos muchísimo que aportar, ¿no? No lo digo como una manera de, de a qué bonito sería que contribuye, ¿no? Es una obligación. Ahora, pasando a la parte práctica que tiene que ver con la intervención, ¿no? Con cómo es que una persona, qué puede hacer una persona en concreto cuando está en una situación de crisis, ¿no? En una situación de miedo, de angustia o incluso de ataque de pánico, se tienen que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, la persona está dentro de una crisis de índole psiquiátrica, pues, no tiene que ser atendido por especialistas y en lugares específicos, ¿no? Como una sala de urgencias, como un hospital psiquiátrico, tiene que recurrir a eso. Pero, pero, hago énfasis. Cuando estamos hablando de la población en general, ¿no? Hay en psicología muchísimos enfoques, ¿no? Yo me atrevería a decir que todos ellos, todos ellos, perdón, tienen muchos puntos de coincidencia. Parecería de primera instancia que no, ¿no? Ya creo que es tiempo, desde hace mucho fue tiempo de dejar esos pleitos entre los gestaltistas, con los psicoanalistas, con los conductistas. O sea, no estoy abogando por un ecumenismo, ¿no? O hacer, este, una sola unidad de los enfoques en psicología y en psicoterapia, porque obviamente tienen sus especificidades teóricas, epistemológicas, metodológicas, y etcétera, etcétera. Pero sí hay muchas coincidencias, ¿no? Yo hoy, lo que les quiero compartir son comentarios de dos enfoques, uno que tiene que ver con la terapia breve estratégica, ¿no? Por un lado, y por otro, con el psicoanálisis aplicado a la terapéutica. La psicoterapia breve estratégica tiene, sí, muchos puntos de encuentro y resonancia con el enfoque cognitivo conductual, ¿no? Yo no trabajo en ese ámbito, pero obviamente hay ahí mucho que aportar en materia de políticas públicas, ¿no? O sea, que son enfoques que funcionan en cierto nivel, bajo ciertas condiciones para ciertas personas, pues obviamente, ¿no? Así como las otras perspectivas. Esta terapia breve estratégica y que hay un apéndice en esta escuela psicológica que se llama Self-Help Estratégico, que tiene que ver con autoayuda, ¿no? Ese término también me parece ha sido un tanto, pues quizás satanizado, porque sí vemos que hay un boom en las librerías de libros de autoayuda que, bueno, pues bueno, existen, ¿no? Ahí están. Pero este Self-Help Estratégico, lo que, una de las premisas básicas o uno de los axiomas, por decirlo así, es que nosotros creamos y mantenemos nuestros propios problemas. hay un principio allí en esa perspectiva. Lo que nosotros estamos sintiendo, todas las emociones, ¿no? Los afectos, toda esa experiencia emocional que tenemos por un lado. Y por otro lado, las acciones, es decir, las conductas, están arrastradas, si me permiten esa palabra, están jaladas o arrastradas por lo que estamos pensando. ¿No? Esto no significa que este tipo de intervención sea una racionalización o una intelectualización, así, por sentirse muy, muy, no. La idea es atajar, ¿no? Frenar una situación de conflicto ante tantas a las cuales nos estamos enfrentando ante el inminente, el inminente regreso a las actividades. Pero una premisa básica es eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿No? Muchas veces estamos imbuidos o estamos a veces hasta desbordados por lo emocional y parecería que no estamos pensando nada, ¿no? Esta terapia y esta escuela psicológica habla de dinámicas de autoengaño, ¿no? Existe la tendencia o la inercia en nosotros, los seres humanos, ¿no? Como que nos centramos en el, pues, cómo convencer a los demás de nuestras certezas, ¿no? O sea, como si hubiera ahí un forzamiento de adaptar a los otros a nuestra realidad pensada, ¿no? Y eso ya de por sí es conflictivo, ¿no? Creo que es importante subrayar que cuando nosotros desmontamos, para empezar identificamos y después desmontamos ese circuito o esos circuitos o esquemas de pensamiento que tenemos, algo que es muy esperanzador es que nosotros podemos modificarlo. Más allá de que tengamos o padezcamos un tipo de trastorno o que está ahí en juego, obviamente, el nivel de la subjetividad o que podemos, tenemos el chance de ir a una psicoterapia, un psicoanálisis, ¿no? En el justo momento en que nos está ocurriendo algo, nosotros tenemos la certeza de que hay esperanza que a partir de que nosotros identificamos y asimilamos, conocemos lo que estamos pensando, ¿no? Va a haber un efecto. ¿En qué parte? En las emociones. Y eso puede tener, también a su vez, un efecto de atajamiento, de freno, ¿no? Ante esto que parecería que nos va a desbordar. Tiene mucho que ver con varios filósofos, por ejemplo, Blaise Pascal, me parece que es el que inició las bases del pensamiento como si, o sea, si yo actúo como si fuera X, empiezo a ser X y la gente me empieza a tratar como si yo fuera X, ¿no? Y eso es algo como bastante impactante, pero es así, ¿no? Entonces suena como a magia, no es magia, ¿no? Es arraigadísimo en las teorías del lenguaje y la comunicación que, por ejemplo, tiene que ver con Paul Baslavik, que es un autor que pues es actual, ¿no? Ha habido desarrollos, ha sido criticado, ha sido, etcétera, 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 pero el tema de la construcción sociocultural de la realidad o de la realidad es decir, ¿cómo es que estos pensamientos o procesos cognitivos van a estar definiendo nuestra experiencia vivida emocional? Es un hecho, es algo que ocurre, ¿no? El tema de algo práctico, ¿no? Yo me voy a enfocar, voy a comentar nada más cuatro, cuatro de estas técnicas, ejercicios, de ansiedad ante esta presencia y a veces desbordamiento de problemas, ¿no? De conflictos psicológicos. Lo repito, venido desde el self-help estratégico. Uno, identificar las propias soluciones intentadas, ¿no? Así, uy, qué simple, ajá, sí, es algo simple, pero es algo tan simple que no lo hacemos, o sea, que pasamos por alto de estas situaciones, ¿no? Tengo que detenerme a pensar, a identificar más bien qué estoy pensando y cuáles son las tendencias de nuestras reacciones que se repiten, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Estás en un problema, estás en una situación de malestar, ¿qué estás haciendo? ¿no? Por ejemplo, la persona que sabe que la semana que entra o en X número de días va a regresar al trabajo y entonces entra en esta cuestión llamada hoy día así de compras de pánico y entonces va al súper y compra cien productos químicos desinfectantes, ¿no? Bueno, este, así, punto número uno, identificar, estoy haciendo eso. Punto número dos, justo eso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? Pues, ¿por qué no ves cómo estás? ¿no? O sea, obviamente, la evidencia empírica, concreta, tangible, de que hay que tirar a la basura eso que estás haciendo, ¿no? Lo dice tu misma experiencia vivida, ¿no? Nada más que esa acción no la voy a poder tomar sin antes haber identificado qué tendencias o qué reacciones estoy teniendo, ¿no? Incluso a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, estoy llevando a cabo. Hay una premisa básica, no puedes resolver un problema si no lo entiendes. y si no te detienes a pensar para poder entender, va a ser prácticamente imposible esa palabra, imposible, ¿no? Ahora, si no estoy haciendo nada, pues justamente tengo que hacer algo, ¿no? O sea, esto es como tener claridad. ¿Cómo me estoy parando yo frente a la realidad tangible? ¿no? ¿Y cómo es que estoy corriendo al súper por productos de desinfectantes? Y eso, lo que está, lo que estoy logrando con mi maravillosa manera de pensar es incrementar el estado de ansiedad y llevarlo incluso hasta el borde del pánico. Entonces, pues no lo haga. Ese es un ejercicio básico, simple, que cualquier persona, independientemente de su condición socioeconómica, cultural, educativa, incluso psicopatológica, podría ser. Lo repito, lo dije al principio me parece dos veces. Obviamente, si hay un nivel de padecimiento o de experiencia de malestar que está desbordando la persona, pues requiere un especialista. Pero en lo concreto de la cotidianidad puede uno recurrir a este tipo de ejercicio o de práctica, ¿no? Sobre sí mismo. Tener esa inquietud de ocuparme de mí antes que otra cosa. Un segundo, ese fue el primero, identificar las propias soluciones intentadas. Otro ejercicio o práctica le nombran desde esta escuela incrementar las posibilidades de elección. ¿Esto a qué se refiere? en concreto, muy, muy concreto, ¿no? Ante el problema que yo tengo, sea cual sea, el que sea, que incluso puede ser una cuestión de depresión o de malestar físico, ¿no? y que pues estoy como paralizado por ese miedo o por esa angustia, ¿no? Tengo que mínimo, tengo que idear o tengo que crear cinco opciones, mínimo cinco opciones de cómo podría yo resolver el problema. Aunque suene utópico, aunque piense que es una tontería, aunque piense que yo no voy a poder, aunque piense tengo que abocarme a producir cinco opciones de respuesta, ¿no? o de posibilidades de elección distintas a lo que estoy haciendo y que ya me quedó claro en el ejercicio número uno que eso que estoy haciendo no sirve para nada. Bueno, sí, sí sirve para empeorar, ¿no? Entonces, tengo que en este ejercicio tengo que producir mínimo cinco posibilidades de elección, ¿no? y independientemente de que esto al principio uno tenga renuencia y tenga una especie de como de rechazo ante estas cosas porque sí lo hay, ¿no? Yo les invito que lo hagan porque luego uno reacciona y dice no, pues esto es muy simple, esto es del sentido común, hazlo, ¿no? Este digo, si hay interés, ¿no? si hay interés en la intención de salir de ese embrollo, pues hazlo. Esto de incrementar las posibilidades de elección, ¿no? y darme a la tarea de mínimo cinco opciones, hay un punto importante, desbloquea nuestra capacidad para crear alternativas. Eso, eso es así, inmediato, ¿no? Todos tenemos más o menos capacidad para generar alternativas, ¿no? Todos tenemos creatividad, pero en estados de ansiedad o en estados de pánico eso se ve bloqueado. Este ejercicio uno desbloquea, desbloquea ese tipo de situación y también, pues, también hace más creativos nuestros procesos de pensamiento, los desrigidiza, si me permiten usar esa palabra, ¿no? Los hace más flexibles y, bueno, el final de este ejercicio escoge una de esas formas y llévala a la práctica, ¿no? para estar determinando sus efectos. Ese es el ejercicio número dos. El ejercicio número tres es un tanto raro, ¿no? Es como un poco extraño. Yo no podría brincar y decir, ah, ¿cómo, cómo? ¿Me voy a poner peor? Sí, 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 se llama esa manera de pregunta, ¿cómo empeorar la situación? ¿no? Tengo que plantearme eso. ¿De qué manera yo podría empeorar mi situación? Así, con la intención y la decisión de cómo, cómo, no hacerlo, sino ponerme a pensar de cómo podría yo empeorar esta situación. y hay ahí libertad, ¿no? Apertura para que uno despliegue todas esas fantasías y todos esos pensamientos. Pero punto número uno, ¿qué es lo que ocurre con este ejercicio? la persona va a saber así, al 100, va a saber qué tendrá que evitar, ¿no? O sea, está clarísimo qué es lo que no tienes que hacer para, para, para empeorar o qué es lo que no tienes que pensar para, para, para empeorar, ¿no? Y dos, también surgen involuntariamente soluciones alternativas nunca imaginadas. eso, eso tiene que ver con algo, con un efecto paradójico. Eso, eso ocurre, lo repito, no por magia. Hay otro ejercicio que es el último, este, que se llama las peores fantasías, también suena oscuro, ¿no? Así como tenebroso y muy, muy dark. ¿De qué, de qué va? ¿De qué se trata este, este ejercicio? Tengo que escoger una hora del día, ¿no? Organizarme para tener mínimo 40 minutos o una hora del día y pues uno, algo, algo que nos advierte esta escuela psicológica es que cuando yo digo ya no voy a pensar en eso, ¿no? Evitar el pensar es ya ponerte a pensar o seguir pensando en eso. Entonces, no hay que evitar pensar porque cuando evitas pensar piensas en eso, en ese problema. Entonces, nos sirve, eso, eso no, no es una solución, ¿no? Y en el contexto de este ejercicio de las peores fantasías, hay, les repito, hay que escoger un, elegir un, un espacio diario con un comienzo y con un fin, ¿no? Donde uno va a desplegar todas estas fantasías, incluso ocurrencias, aunque suenen disparatadas, de qué, qué es lo que te va a pasar, ¿no? Ahora que regreses al trabajo, ¿qué te vas a hacer? Me voy a contagiar en el metro porque una señora inconsciente y responsable está tosiendo, estornudando y entonces el bicho ya se me trepó y entonces, o sea, así, así como, como vaya saliendo, como se vaya desplegando y eso, este, va a traer dos efectos, uno, se va a estar peor, o sea, te vas a sentir peor en ese espacio y en ese momento, ¿no? Y esto va a producir un alivio durante el día, ¿no? Porque ahí hay un efecto catártico. Esto también va a permitir que gradualmente, para empezar, identifiquemos las cosas y las vayamos metabolizando o asimilando para después trascenderlo. Pero en principio de cuentas, todo ese malestar, vertirlo, así, aventarlo ahí a ese espacio y tiempo, ¿no? De malestar. Y también, pues dos, pues por efecto paradójico, cuando uno ya programó, cuando uno ya, ahora sí es a fuerza que me voy a sentir mal, ¿no? Así, mi objetivo del miércoles, los días miércoles a las cuatro de la tarde es sentirme lo peor que pueda, ¿no? También la reacción es que entonces, no, ya no me siento, ya no me siento mal, ¿no? Es otro de los efectos paradójicos que tienen que ver con los supuestos teóricos de esta escuela en comunicación y lenguaje. hay un autor, un filósofo, Emil Cioran, tiene un texto que se llama Ejercicios de Admiración, donde, obviamente no está haciendo referencia a Paul Baslavik y al self-help estratégico, pero está hablando de un ejercicio muy práctico para no destruir al prójimo, ¿no? que es ponerse una hora en determinada hora del día a describir y despotricar contra esa persona, ¿no? Toda la furia, toda la rabia, todo el malestar y lo que él testimonia es que esas experiencias desaparecieron e incluso se empezó a soportar a sí mismo, ¿no? gracias a esa especie de ejercicio, ¿no? Recordemos exercise, el anglicismo exercise, en griego exegorain es la raíz de la palabra ejercicio, el anglicismo es exercise, exegorain es un movimiento hacia el interior que implica transformación, ¿no? Entonces estamos hablando de ejercicios del alma, ¿no? psicológicos, pues, ejercicios de la psique, del ánima, del alma, ¿no? Que tiene que ver con esto que define al alma, ¿no? Los propios pensamientos, la voluntad o las acciones y las emociones. Esto es muy, muy práctico, lo repito, es que esto no es que sea la panacea, pero sí es útil, ¿no? Sí hay ahí efectos concretos y muy palpables en la persona que se está enfrentando a situaciones de miedo, ¿no? En situaciones de ansiedad, de angustia o incluso ataques de pánico. Por otro lado, y ya es la última parte de mi comentario, de mi exposición, perdón, perdón, perdón. También, gracias, el psicoanálisis pues tiene mucho mucho que decir, ¿no? Acercar estas intervenciones breves, no necesariamente se necesita un diván, ser muy inteligente, muy culto y tener mucho dinero para haberse beneficiado del psicoanálisis. Lo decía al principio, ¿no? Este comentario tiene que ver con el enfoque del psicoanálisis aplicado a la terapéutica. Y si bien requiere del trabajo de transferencia con el analista, también nos da muestras de qué podríamos nosotros hacer. Les pongo unos ejemplos que son breves, ¿no? Extraídos de la clínica. Una señora, una mujer joven que estaba ya entrando a esto del pánico, porque ya le habían pedido en su trabajo que tenía que presentarse, tal día, pero ya muy pronto, pues lo único que lograba articular o medio ordenar era me siento mal, me siento muy mal, un nudo en la garganta, apachurrado en el estómago, el pecho, y me siento mal, y me siento mal, y bueno, pues sí, sí, sí hay ahí un problema, ¿no? pero hubo ahí el exhorto, la invitación amable a que produjese ocurrencias, o sea, si ya entendimos que tiene usted mucho miedo, que se siente muy muy mal, pero ¿qué es lo que se le ocurre? después de un breve lapso, ¿no? ella empieza a hablar de algo que tiene que ver con su perro, ¿no? separarse de su perro, y separarse de su perro implicaba recurrir a una guardería de perros, y ella tenía la certeza de que en esa guardería de perros iban a maltratar a su perro, y que ella se daba cuenta que tenía un gran problema con el tema de tener un hijo, ¿no? que era el tema que la ha marcado en su vida, y que a través de su perro ella empieza a conocerse, ¿no? y a conocer esas capacidades, ¿no? deseos, intenciones, anhelos, que tiene que ver con criar, cuidar, procurar a alguien, no estaba hablando de justamente el COVID-19, ¿no? no estaba hablando de lo que nuestras autoridades en el gobierno dicen, que va a suceder o que está sucediendo, ni tampoco con cifras estadísticas, estaba hablando de un sentido y un significado muy peculiar, muy singular, ¿no? Otro ejemplo, un señor, un señor de mediana edad, que tenía unas depresiones muy, muy, muy grandes, no podía dormir, ya no, decía que ya no le entraba la comida, decía la preocupación de que, pues, a lo mejor se moría, ¿no? que se iba a contagiar de COVID, que había mucha gente irresponsable, que qué hacía, que así en concreto qué debo hacer, ¿no? para no contagiarme. Y lo mismo, se le hace esa invitación, ese exhorto, ¿no? de, 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 de hablar, ¿no? Algo, algo también simple, pero que no hacemos, hablar con la verdad, ¿no? Hablar desde, desde uno mismo. Y este señor, después de cierta renuencia y dificultad, descubre que el, el regresar a la vida normal iba a impedir seguir ahorrando. Porque justamente le estaba cayendo redí en la cuarentena porque estaba ahorrando todo lo de los pasajes, todo de, ese rollo de comer a diario en la calle, ¿no? Pues no hay cines, entonces no gastaba en cines, no gastaba, ¿no? Entonces, todo eso tenía que ver con un ahorro. Y cómo es que en su vida, hoy día, ¿no? Él es papá de un joven, ¿no? que va a entrar a la universidad, ¿no? Y todo eso lo, lo confrontaba o lo ponía ahí en, en interrogación sobre sí mismo en cuanto a este, este tema, ¿no? Las dificultades de ser papá, ¿no? Eh, y pues identificarse como en, en una situación de terror, ¿no? De, de pasividad. ¿De qué voy a hacer si no, si no tengo dinero, si no puedo cubrir lo que necesita mi hijo, ¿no? Lo mismo, estaba hablando de eso, de él, no estaba hablando del virus desconocido y así muy truculento que surgió quién sabe dónde, en el laboratorio de quién sabe quién. Este, estaba hablando de su, su experiencia subjetiva. si tomamos estos ejemplos y los miramos a través de los manuales, ¿no? De esta lógica del manual, esta lógica de lo homogéneo, esta lógica del uno para todos, que es justo el discurso del amo, ¿no? Que todos andemos al mismo paso, al mismo ritmo, bajo el mismo látigo, ¿qué podríamos decir? Pues que hay ataques de pánico, que hay alteraciones en el sueño, que hay alteraciones en la alimentación, ¿no? Ellos acudieron a tipos de intervención donde se promovía la adaptación, ¿no? La adaptación a la realidad, ¿no? Pues como si hubiera una, pero bueno, este, y sí, sí, funcionó, este, les funcionó a ambos, ambas personas les funcionó, pero por un breve lapso. Este, eso, eso, eso que, pues, algunos, no sabemos, ¿no? Es lo inconsciente, eso que pugna por salir, ¿no? Y que tiene esa lógica de mientras todo esté peor, mejor, ¿no? Que tiene que ver con la función, que tiene que ver con lo inconsciente, este, pues, vemos que este, las intervenciones generalizadas u homogéneas, homogéneizantes, adaptativas, tienen, tienen límites y limitaciones, así como el psicoanálisis también, ¿no? Pero acá es dar la oportunidad, abrir el espacio para que se elabore y se trabaje el tema de lo, de lo subjetivo, que en lo singular, un ejemplo no tiene que ver nada uno con el otro, o sea, no, no, no hay posibilidad de, de decir que están en una misma situación, ¿no? Punto número uno, ¿no? Extracción y desmontaje de fantasías inconscientes, eso, eso es importante. Estoy en una situación, en un estado de malestar, ajá, este, yo puedo describir esa situación, ¿no? Tiene que ver con esto que a todos, a todas nos está pasando que es el, el encierro, es la pandemia, es este, la cuarentena mundial, este, pues sí, si eso ya lo entendimos, pero, pero el rollo, la intención es que surja esto, nombrado así como fantasías inconscientes, ¿no? Muchas veces se cree, se piensa, así en impersonal, que lo inconsciente está en las profundidades de la mente, más bien lo inconsciente está en la superficie de un discurso, siempre y cuando este discurso sea verídico, ¿no? siempre que sea honesto, ¿no? Cosa difícil, pues en estos tiempos y en todos, ser honesto es bastante complicado y algo complicadísimo es ser honesto consigo mismo, entonces justo lo que, lo que exige el psicoanálisis es eso, que para empezar uno sea honesto consigo mismo y tratar, ¿no? esforzarse porque haya una veridicción, dicción, dictare dictus, es decir, veritas, en latín es verdad, decir o hablar con la verdad, eso se extraen y se desmontan fantasías inconscientes, algo básico, ¿no? en tres pasos, identificar, aceptar y corregir o rectificar, ¿no? ¿Qué identifico? Estas fantasías que subyacen a la situación problemática, a esta cosa que me está molestando y que estoy piensando, pero como de manera automática o ciega o sorda, ¿no? ¿Qué es lo que subyace a eso? ¿Qué tipo de fantasías? ¿Las tengo que identificar? ¿No? Poco a poco, segundo paso, las tengo que asimilar, ¿no? Las vueltas que sean necesarias y punto número tres, entonces, rectificar, ¿no? Ya eso tiene que ver con la dimensión del acto, de la acción, tomar una acción firme, decidida, en función de haber identificado y aceptado qué es lo que verdaderamente con mayúsculas me está atrofiando o me está molestando y punto número tres, el efecto esperado, este, es algo que acá llamamos estabilización subjetiva, eso implica una capacidad para reincorporarme a mis actividades, tiene que ver con un estado emocional, ¿no? Más cercano o un poquito más cercano al bienestar, tiene que ver con una quizá mejoría en cuestiones físicas, de dolencias físicas, por ejemplo, dormir, si dormí a cuatro horas, ahora duermo seis, bueno, tiene que ver también con a lo mejor posponer un acto o dejar de hacer ciertas cosas, a eso le llamamos entre otras cosas estabilización subjetiva, es el objetivo de este tipo de intervención, que lo repito, aunque venga esta propuesta venga del psicoanálisis, no es algo abstracto que ande dando vueltas por las nubes, es algo aplicable, aplicado con efectos tangibles, ¿no? Y que nada tiene que ver con una práctica del bla, 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 como mucha gente piensa que el psicoanálisis es hablar y hablar y hablar y hablar, es eso, ¿no? Lo que se propone desde acá. Obviamente hay que hacer la experiencia, ¿no? Porque, o sea, como que hacer críticas o hacer hipótesis o hacer planteamientos desde claves externas a la propia práctica, pues es como de locos, ¿no? Es como, es como, como yo siempre lo digo, ¿no? En las clases es como querer, este, juzgar una partida de ajedrez con las reglas del fútbol y zócer. Este, eso, es, es inaudito, ¿no? Eso no es posible. Todo este comentario, el contexto, ¿no? La crítica del mismo contexto, esta cuestión de lineamientos o líneas de acción prácticas o de ejercicios, la idea es que sea útil, ¿no? Creo que en una dimensión del problema por el cual estamos pasando, hay una dimensión que tiene que ver con la educación y con el respeto, ¿no? Con la tolerancia y con la construcción para la paz. Tiene que ver, tiene que ver con eso, pero eso, eso tendría que estar de la mano en cuanto a la cercanía y la confianza, sobre todo eso, el tema de la confianza en nuestras autoridades. y no precisamente, no únicamente me refiero a las autoridades gubernamentales, me refiero a nuestras autoridades inmediatas, ¿no? Y cómo es que en muchos lugares, ¿no? Es totalmente así indiscutible que toda la confianza está en nuestras autoridades, ¿no? No me estoy refiriendo al amiguismo, me estoy refiriendo a la plena y verdadera confianza en el otro y en un otro que tiene liderazgo, que tiene autoridad, que es fuente de saber y de poder y que justamente ahora que se vienen estas cuestiones de regresar a lo cotidiano y que mucha gente va a tener temor del otro, ¿no? El pánico a lo ajeno, además del virus, ¿no? Se pueden implementar estrategias en términos de lo social, en términos de lo colectivo, pues en nuestras áreas de trabajo, ¿no? ¿Cómo? Afianzándonos de nuestras autoridades, teniendo confianza en ellas, siempre y cuando lo que esté en el centro de esa experiencia y esa intención de resolver los problemas, que en el centro de esa experiencia esté bien estar común, eso es algo básico, ¿no? La lógica que tendría que estar allí firmemente establecida es una lógica del bien común. Cuando uno empieza a este rollo del protagonismo y demás, es peligroso, ¿no? Es algo muy riesgoso porque justamente ahí empieza a haber fricción, ¿no? Esto que Lacan decía acerca de la agresividad, ¿no? Esta rivalidad, este estar en lo especular con el otro, a ver quién puede más, ¿no? O a ver a quién aplauden más, eso justamente está en el centro de la experiencia agresiva, violenta y destructiva, que es lo que no queremos justamente, ¿no? Esa dimensión de construcción de la paz, también en el campo de la psicología, la psicoterapia, el psicoanálisis, es nuestra obligación, ¿no? Y creo que yo podría decir que más una obligación mayor cuando se trata de la comunidad académica, ¿no? Creo que el conocimiento no tendría sentido si no es en aras de que todos crezcamos, ¿no? Y bueno, espero yo que les haya sido útil, que hayan podido cachar ideas para seguramente en sus trabajos, en sus experiencias personales, ¿no? En sus proyectos de investigación, o sea, la idea es pensar, criticar y trabajar, ¿no? Actuar en concreto para mejorar los problemas. Eso, como empecé mi intervención, eso en el colegio de psicología es parte de la cotidianidad y es de lo que pues si nos surge regresar a ello, ¿no? Porque es importante que haya estos efectos, ¿no? en la gente, en el bienestar de la gente. Muchas gracias. Perfecto, doctor. ¿Quiere retomar alguna de las preguntas del chat? Este, sí. Es que son muchas y estoy viendo que... Algunas de hecho ya las fue contestando a lo largo de la ponencia. Habrá otras que no tanto. Por ejemplo, esta de Gaby Jiménez, o sea, así dice que muchos tomamos de excusa el pretexto del COVID-19, la cuarentena para no enfrentar miedos e inseguridades que ya teníamos, pero que empeoran con toda la situación de salud y economía que estamos viviendo. Que es justamente lo que ya estaba comentando dentro de la clase que justamente ya... O sea, así como fue justamente sucediendo la idea que tenía al principio, más o menos como la mitad de la ponencia. Ah, esto sí es importante. Tab dice, bueno, pregunta tal cual la pregunta. ¿Cómo podemos transmitir seguridad a los niños cuando nosotros como adultos tenemos miedo? Bueno, es que ahí hay un problema, ¿no? Creo que nadie puede transmitir lo que no tiene. Entonces, dar tranquilidad, estar bien tranquilo, es algo que más bien ahí habría que empezar a laborar o a trabajar sobre sí mismo. Creo que con estos ejercicios y estas prácticas ayuda en caso de que esta persona se sienta, tenga la experiencia de estar desbordado, pues sí, sí, sí es importante, ¿no? Yo decía al principio que en Coapsi tenemos este servicio clínico y bueno, es muy sencilla la petición del servicio, es escribir un correo, ahorita lo escribo, es coapsi arroba el claustro punto edu punto mx y diariamente estamos revisando el correo para asignar la situación de la persona con un terapeuta. Sí, sí, tenemos una demanda importante, pero lo estamos haciendo a la brevedad, ¿no? En cuanto nos sea posible. Pero creo eso, ¿no? Creo que cuando se trata de los niños, François Doltot le saque algo básico para dirigirse a un niño es hablarle con la verdad. Uno como adulto este, generalmente en aras de la protección se afana, ¿no? En ocultar la verdad. Obviamente para hablar con alguien tiene que conocer el lenguaje de ese alguien. Entonces, bueno, qué mejor un papá, una mamá con su hijo o hija que sabe la forma de expresarse, la forma de ser, los gustos, preferencias del niño o de la niña, pues tiene que adecuar la situación a ese tipo de lenguaje, pero siendo honesto, cosa que lo repito por ser algo tan simple no hacemos siempre y cuando esa persona haya adquirido cierta estabilidad en sí misma. Si no, es muy complicado. En realidad esa es como una de las preguntas que quedaron tanto al aire. Fuera de eso yo creo que ya terminamos. Quisiera cerrar con algo más, doctor Jorgel. Pues, bueno, me estoy dando cuenta que sí hay varias preguntas, pero pues me las llevaré por la cuestión del tiempo, creo que sí me extendí un poco, pero no, únicamente hacer énfasis en esto que acudan, si tienen la necesidad que acudan al Clostro de Sor Juana, aquí a Coapsi, y que como decía al principio, creo que el proyecto que en particular lleva a cabo el Colegio de Psicología, así como proyecto de trabajo, de vida, es consistente, tiene efectos, tiene implicaciones positivas por cualquier lado que se le vea, y pues siempre será una magnífica, pues excelente, incluso bellísima opción, que una persona opte como proyecto de vida, estudiar en el Clostro de Sor Juana, formarse de manera integral en la Universidad del Clostro de Sor Juana, específico en el Colegio de Psicología. Nada más, y agradecerles su presencia, su interés, sus preguntas, que si son varias, me las llevo y veré cómo, de qué manera nos contactamos o les contesto o a ver qué hacemos. Perfecto, doctor. Gracias. Gracias.